Por ahí dijo aquel, por ahí, por ahí Miren, fíjense que hasta muy chiquito Bicho, no se le va a poder Penetrar No va a penetrar hasta abajo Bastante Ay, yo este Ay, el ojo del nene, le di yo que era Ay, con razón, me gustó Con razón Me gustó Oiga pues, el nene ¿Usted no vio cuando estaba pelando el mango el nene? ¿Qué dijo? No, le cayó pues Lo revolcó todo Se le vino de rodar Ajá Saborando, ¿no? Se subieron al palo No, pero sí con la mano Vayan echando allí más, más mucha Para que vaya penetrando por abajo Porque Este mango está ácido Chilito, chilito, ácido El ojito, ¿cómo no? Por eso a la yeng no le gusta este mango Por eso me lo regaló No, no Son ácido No, es bastante No, a mí sí me gusta Se pone como curtir Babu yeng Yo lo dejo para un día antes Ajá Ya le va a comer bien bastante Ya le baja el Eso, eso, Mariela Eso, eso le iba a decir yo Sal, sal, ya le echaron pues Sal, sal, sal Le estamos haciendo la rueda aquí Vamos a probar el toque de sal Primero El toque de sal Vamos ¿Y le va a ir, mamá? Está pobre Sí, para lo que es Necesita Voy a echar sal yo ¿Qué le va a ir, la leche está pobre? Para lo que somos Le falta sal Un poquito burro Ajá Quiampuchica usted Ay, vamos a romperla Sin la sal no hay sabor Sin el sabor no hay sal No hay palagarros Y sin chile No hay No hay toque Chile es el toque final Muy poquito de chile Es el que está quedando No, hombre A mí me sale una parte chilosa Mira, vea Está bueno Está bueno Está bueno Le haría una parte picosa Sí, me sale ¿No se acuerda de la comadre, mamá? Sí, me sale Comajarita Comajarita Es para que volvió a la comadre, va Para que volvió a la comadre, va Sí Yo como ya está la noción del tiempo Perdí, ya ni me acuerdo Ya, oye, no se tiene Que día es domingo Que día es sábado Que día es lunes Oye, los días van corridos Ajá O sea, todo el tiempo ha sido así Pero siempre uno tiene aquello De que vamos Estamos en viernes Ajá Por ahí No, mañana es viernes Hoy es jueves 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 caliente Jueves de puzas Jueves de puzas Yo le voy a entrar para las naranjas Y qué encargaron De qué sabor de pupusas encargaron El nenito parece que como Jalapeño Frijol con queso Y de Pollo Pollo Yo cuatro de jalapeño Yo cuatro de jalapeño Para que te gustaron Esa de jalapeño Es que le da un toque Bien femenino Bien femenino A mí no me gusta Que mucho pica Pica la puza Ay la puza Yo quisiera comerme Por ejemplo Dos de pollo Y una de jalapeño Y una de mora Pero me salen tres dólares Muy cariñoso Entonces por eso Me quedo con un dólar No se puede Dos de pollo Yo con dos pesos Debería que quede ocho Y reparto a la cindia Y la misa Dos se come la niña Dos se vuelve a la vía Es un tambito Si comes dos también ¿Tres? Dos y tres se come Esto está más grande Esta grande Igual que yo come Yo tres por mucho Hambre que tengan Más como las cuatro Para los amigos suscriptores Que quieran Se les antoja Este comidón Decirle que la jensi Vende mango Ah si Y los dos bien baratos Fíjense que a mí El baile vende el mango De los jocotes No me ha llegado Porque no están destripados Porque los jocotes Quieren matcha Quieren machacados Fíjense que yo Lástima Porque como está hoy El tiempo Porque yo saliera A vender jocotes Y mangos Así Ya preparados Coreaditas Las bolsitas Al campo Al campo O a la iglesia Así Cuando hacen eventos En las iglesias Pero como hoy no hay nada Si se vende usted En el campo En los campos En las jugadas O cuando íbamos a grabar Todos Pero a la Olga Le hubieran hecho Cachado Esto Como el ceviche Dije yo lo voy a preparar Y se lo voy a poner a Jeremia Para que ella Lo fuera a vender Allá como él anda Ahí va Y aquí ando Jocotillo Manguito Sabor a la crema Había dicho Juan A bolsir Sabor Es como este peso Que me he hecho aquí Este corte Barato Pero que cortecito Más calidad Que eso Te la puse pues Juan y antes de Que chile más de esto ¿Dónde te los ibas a cortar? Ahí donde Alvarito Don Nilcho Pues si no iba Don Nichito ¿Y hoy qué pasó con Don Nichito? Ya no Desde que Vene Fue que bien Si Desde que ¿Qué vos? Desde que Que bárbaro Renecito Que basto ¿De qué le ayudo yo a grabar? Por favor Mariel Hasta la vida ha tardado Si yo le estaba diciendo Así Así que Aquí seguimos En GoPlay Bienvenciones Para todos los amigos Suscriptores Que Nos están Sintonizando Mirando Por decirle Que andamos Andamos tan lejos Estamos un poco cerca De la casa Esta cosita Está buena Para ponerle juegos Que haga brasa Y ponerle una carnita Asada Va yo pongo ese palo ¿Quién pone la carne? Juan No se muerto Por ahí una vaca Pues cuando pase eso Conseguís Unos libros de carne Saluditos para El amigo El esposo De la amiga Marilena Braulio ¿Qué se llama? Braulio Saluditos Saluditos ahí Para él Bendiciones Y pues nosotros Aquí seguimos Estos muchachos Están disfrutando De esa rica fruta Pues Yo ahí no quise ya Porque se me temblaron Los dientes Y el mango Relajado 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 No 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 Cinco más ya Si René Yo le iba a contar Ahí Como una historia Hecha real Y yo le dije Una vez Iba Un cipote Érase una vez En México Y un señor De aquí iba También Y andaba un toro Olé Y le dijeron Los macarriles Los talpecetitos Y le dijo Ese toro Se va a morir Le dijo Mirale Y ya los anda botándole A nomás Que los bote El hijo Se va a morir Y el bicho Se la cree Y lo anda vileando Todo el día Llega tarde A la casa Y le van para Una gran taleguada Y le llevaba comida El papá Y nunca le llevó Cuando Jeremías Dice eso de Taleguada Se refiere A que le pegaron Chile yaseada Chile yaseada Le dieron sus sopapos Huepeada Huepeada Aquí están Los palos De jocote Ya le voy a coser palos En el lomo O sea usted dijo Va a ser sopa de palos Dijo usted Si usted Y él bien contento Si él se ponía bien contento Sopa de chipilín Lo va a ser papi Le decía yo O de mora Bien que a mí Así si me preguntan Este me gustó más el mango La naranja no la quise probar La naranja está rica Está bien dulce Pero se siente buena Con la sal Y el menjurre Los jocotes destripados Querida Que le peguen a uno Barral Si aún no está pequeño Allí le dan Donde que a mí Mi papá nunca me ha pegado Mi papá viene bonito Solo mi mamá Mi papá dice que nunca Le di motivo Para que me pegaran Qué lindo Qué chulo ¿Alguna vez te pegó tu papá? Si yo me acuerde No ¿Qué hago con más? Mamá bien Mamá bien Es que la mamá de uno Le pega más seguido Pero es menos Y saben 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 Es bien pegado ¿Ustedes saben por qué A veces las mamás Les pegan más Que los papás? A ver ¿Y usted Juan? No sé Decirle ahí Yo siento que Como el El papá Como no se mantiene En la casa Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos el manblén Sí, pero igual No, pero no es igual Porque a quien le dan Más problemas Y se porta bien Y no le hace caso Es a uno de De mujer Porque el hombre Se va a trabajar Se va a trabajar Pero ahí va uno Detrás de él A trabajar No, pero Cuando está pequeño Cuando está pequeño Al igual Este año nosotros Ya estábamos rompándole De aquí este año Menos Mi papá ya me daba el curso Para dejar comida Y la coma Qué chula de los tiempos No, pero Pero por eso Porque como la mamá Es la que pasa más tiempo Pero ahora cuando crecen Ya no lo hacen Sí, eso sí Que es el evojo De la tradición Lo que pasa Que como ya no están Con el papá Todos mis hermanos Y los pego a mi papá Uno de mí no Igual a nosotros Que ya me acuerden No los pego a mi papá A mí sí A mí no A mí no Sí, le pego No Andaba con un muchacho Que a él no le parecía Y entonces Pero como a mí me gustaba Entonces yo me miraba De escondida de él Y ese día Pues me encontró Y me dijo Ya cuando la vio Con el nene Ya no le pego ya No Y entonces Pero sí Me dio Que dos veces Ya no le iba a hacer Ya pegarle por el mal Ah, pues no Yo no me acuerdo Que me haya pegado A vos que no Porque siempre Vi a juntar Con un muchacho Que no le gustaba A vos no A mí no, ¿verdad? No ¿Mi mami sí? No La gente dice Que cuando Con un padre No le pega una Es porque no lo quiere Porque lo quiere Le están dando duro Por eso Porque no lo quieren Dicen Así dicen algunos Pero es a lo contrario Es porque lo quieren Y para corregir Al hijo O a la hija Pues bendiciones Para todos los amigos Suscriptores Que nos están viendo Dijiles que muchísimas gracias Por apoyarnos Y nos vamos a ver Hasta el próximo